Bueno, vámonos ahorita con nuestro tema de hoy y con la doctora Karina Esqueda Lara. Doctora Karina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vámonos antes con la explicación básica, ¿no? Para todos. ¿Qué es ecotoxicología y por qué es importante hablar de esto? Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaste, Denis, ecotoxicología tiene que ver con el estudio de todo aquel contaminante que tenemos en nuestros ecosistemas. Específicamente nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy a aquellos que llegan a los cuerpos de agua, ¿no? Del tema de ecotoxicología acuática, que sin duda gran parte de estos contaminantes obviamente son producidos por el humano, sino como llegaron ahí y por lo tanto son producidos en tierra. Por ejemplo, estamos hablando de muchas sustancias químicas que nosotros usamos en el día a día. Por ejemplo, aquellas tintes que usamos las mujeres, ¿no? Después de cierta edad para teñir nuestro cabello, pues están ricos en sustancias químicas que a final de cuentas llegan a los drenajes y los drenajes pueden desaguar en nuestros cuerpos de agua cuando no están con un debido tratamiento previo. Y bueno, esto llega y contamina nuestros cuerpos, ¿no? Produciendo efectos nocivos en flora y fauna de nuestros ríos o lagunas o de donde desagüe, ¿no? Inclusive la zona costera, ¿no? Donde desembocan, pues, la gran parte de nuestros ríos, pues también ellos se ven afectados por este tipo de actividades. Otro contaminante puede ser, por ejemplo, el cloro que usamos en el día a día en nuestras casas como cualquier cosa, como algo cotidiano y que no nos ponemos a pensar realmente cómo el cloro que estamos usando para lavar los trastes, la ropa, trapear y demás, llegan a afectar a nuestros cuerpos de agua. Hasta, de verdad que en las sencillas acciones del ser humano, no estamos tan conscientes de cómo influye cada acción que tenemos en el impacto ambiental. Así es. Y estoy hablando desde que uno lava los platos y que quizá no estás tan consciente de que ese aceite que usaste después de, no sé, quitar la freidera y echas toda la grasa ahí en el lavaplatos. Y eso también tampoco debería de ser, ¿no? Tampoco debería ser. El aceite, bueno, no ha habido algunas campañas en ciertos lugares del país y a nivel global donde te solicitan que no lo deseches directamente al drenaje, ¿no? Al fregador o X, sino que lo almacenes en botellas donde lo puedas apartar y, bueno, la botella una vez que se llena la cierras perfectamente y te puedes hacer de ella. Incluso hay plantas que se hacen precisamente para reciclar estos aceites y producir diésel, por ejemplo, ¿no? Sería importante que nosotros como ciudadanos tratemos de ubicar donde se encuentran estas plantas tratadoras de los aceites y productoras de biodiesel, pues para que nosotros pongamos nuestro granito de arena en este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí también definen que este estudio se debe como a un hecho antropogénico, o sea, que está 100% ligado al ser humano. Bueno, ¿por qué? Porque si como seres humanos no fuéramos ahora sí que tan inconscientes, porque cada paso que hacemos se debería de pensar cómo estamos impactando nuestra tierra, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero salir tanto del tema. Vámonos a esto de la ecotoxicología. ¿Tú cómo consideras, doctora Karina Izqueda, que están las condiciones de las lagunas de aquí, de Tabasco y de los ríos? Sí, mira, nosotros por el lugar donde nos encontramos geográficamente, nuestros cuerpos de agua, o sea, lagunas, lagos, charcos, ríos, incluso nuestras zonas costeras, son relativamente ricos en nutrientes, ¿no? Los nutrientes, así como para el humano cuando dicen que tienes que nutrir, quiere decir que tienes que consumir ciertas cantidades de sustancias que te permiten estar sano. También en los cuerpos de agua la presencia de nutrientes puede ser muy favorable, porque esto permite que las plantitas que están ahí se reproduzcan mucho y sirvan de alimento para los animalitos que vamos a llamar primeros consumidores, y a su vez a los que le siguen en la cadena trófica. Esto es muy parecido a lo que tenemos en tierra, por ejemplo, trófica. ¿Qué es la cadena trófica? Sí, mira, para ubicarnos un poquito más fácil, nosotros como humanos, para poder comer proteínas y demás, hemos desarrollado el sistema ganadero, donde tenemos nuestra tierra, fertilizamos, sembramos el pastito, y gracias a la cantidad de pasto y la calidad del pasto, es que nuestros animales pueden consumirlo. Y una vez que nuestros animales engordan y se ponen bellos y sanos, entonces nosotros los consumimos a ellos. Esto es una cadena o una red trófica. En los cuerpos de agua... ¿Red trófica? Trófica, de comer. Trófica, trófica, trófica. Ajá. Esto existe también en los cuerpos de agua. Igual se necesita tener un nutriente que le permita a las plantitas crecer sanamente, fuertes con calidad, para que los animalitos que están ahí las puedan consumir, se pongan fuertes, y a su vez, los otros animales, y así sucesivamente hasta llegar al pez, y nosotros consumimos el pez, ¿no? Cuando nosotros rompemos ese equilibrio y de repente tenemos más nutrientes de los que necesita el ambiente, producimos más pasto del que debería de estar ahí. Y cuando nosotros producimos pasto, es metafóricamente, ¿no? Digamos, las plantitas, que en este caso serán microalgas. Ajá. Son plantitas. Cuando tenemos más estas plantitas, es que entonces nuestro ambiente rompe el equilibrio y se generan procesos no naturales. Nuestros cuerpos de agua están en el límite. Son ricos en nutrientes, son productivos, pero con poquito que le movamos ahí, con poquito más que le aportamos nutrientes del que debería de estar, vamos a romper con ese equilibrio y vamos a producir algo que se llama eutrofización. Eutrofización. Ajá, que es el enriquecimiento de nutrientes en los cuerpos de agua. Ok. Que estos a su vez traen como consecuencia la alta producción de las plantitas, conocidas como microalgas. Ajá. Cuando nosotros tenemos esta alta producción de plantitas de microalgas, entonces producimos otro tipo de problemas, como por ejemplo, puede haber disminución de oxígeno en el cuerpo de agua, lo cual puede producir muerte en los animales que están ahí, o incluso evitar que los peces lleguen y habiten en esa zona. A la vez, estas plantitas, algunas de ellas tienen capacidades de producir toxinas. Entonces cuando producen toxinas también pueden intoxicar a los animales que se encuentran ahí. Y lo más importante considero yo, cuando tenemos a los habitantes a las orillas de los ríos o de las lagunas que toman directamente el agua de ahí para poderla consumir en su día a día, en el baño, en preparar alimentos y demás, pues lo que están consumiendo son toxinas. Con toxinas producidas por estas microplantitas. Cuando pasa este exceso de microalgas. Exacto. Y en qué nivel, o sea, si tú, si lo pudiéramos medir, haz de cuenta, hagan de cuenta del 1 al 10, ¿en qué nivel dirías que están nuestros cuerpos de agua de este exceso de microalgas? Mira, no podemos generalizar porque cada cuerpo de agua tiene sus propias características, pero si hacemos como un promedio, yo podría decir que muchos están en el punto 5. Ok. Bueno, o sea, del 1 al 10 podrían estar en el 5. Y que si nosotros nos descuidamos un poco, vamos a hacer que estos lleguen incluso al 6, que ya puede ser un poquito alarmante, y de ahí hasta el 10, ¿no? Sin duda también tenemos cuerpos de agua bastante bien conservados, que no presentan estos problemas, que están lejos de una zona que pueda provocarles este proceso explicado aquí, llamado tropización. Y que, bueno, mientras que nosotros mantengamos acciones y políticas públicas que nos permitan mantener estas zonas en buen estado, conservadas, no tendría por qué haber ningún riesgo. El problema realmente está en aquellas en las que no están dentro de alguna política pública que les esté dando protección, de aquellas que incluso ya están impactadas, que a lo mejor ya tienen ahí grandes desagües de, no sé, de desecho urbano o incluso rural. ¿Cuál es la laguna de las ilusiones? La laguna de las ilusiones podría ser precisamente un punto rojo, en el que si bien actualmente no es del todo sana, tampoco la tenemos en el otro extremo, pero que podríamos llevarla a ese extremo si no aplicamos ciertas acciones, si no trabajamos con la conciencia de todos nosotros, porque a final de cuentas no todo se le deja al gobierno, ¿no? Sí, porque recordemos que en la laguna de las ilusiones todos los desechos de los establecimientos o casas que están por ahí, pues van directo a la laguna. Así es. Entonces, si uno se asoma y ve esa laguna, la ves completamente verde, pero tú como especialista, sé que no han hecho un estudio así con exactitud de esa laguna, pero tú, los estudios que has visto, ¿qué dirías de esa laguna? O sea, ¿en qué nivel está para ponernos como alerta? Porque yo digo que ya estamos en un nivel de urgencia, ¿no? Yo, o sea, la laguna se ve mal. Sí, bueno, las lagunas como tal también son afectadas por nuestros cambios de temporadas, ¿no? Por ejemplo, si tienes sequías, largas temporadas de sequías, donde le estás metiendo nutriente, donde le estás privando de viento, por ejemplo, porque tampoco hay viento en nuestras temporadas de sequías y cosas por el estilo, obviamente los cuerpos ya, como en este caso la laguna, pues entra en un momento bastante difícil como para mantenerse en cierto estatus. Porque avientan de todos, animales muertos, avientan. Sí, sí, no, obviamente la laguna tiene muchas complicaciones, yo lo daría como una laguna perdida, creo que todavía se le puede rescatar. Porque todavía hay vida, porque todavía hay lagartos ahí. Y diversidad, ¿no? Todavía ves aves que llegan a alimentarse, tienes peces, tienes lagartos, tienes muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay que hacer algo por esa laguna y no solamente por ella. Aquí quizás, pues estamos en Villahermosa y lo que vemos es esa laguna, pero tenemos un sinfín de cuerpos de agua en todo nuestro estado. Tenemos la cuenca de Grijalva y la cuenca de los Sumacinta, que son las más importantes para nuestro país. Una de ellas fuertemente impactada, que es el Grijalva, a través de todo su recorrido, que habría que tener acciones para tratar de recuperarlo, de restaurarlo. Pero también tenemos el Osumacinta, que es de nuestras cuencas más hermosas por las zonas conservadas de amplia diversidad, pero que sin duda también tiene ahí ciertos espacios donde ya se le empieza a ver algunas complicaciones con su salud ecosistémica y que no deberíamos dejar que se convierta en un Grijalva. Primero, ¿cuál es el cuerpo de agua que más te preocupa aquí en el estado? Que tú digas, su situación está crítica, e igual que nos compartas, ¿qué pierde una sociedad si un cuerpo de agua o si una laguna ya está muerta? ¿Qué la hace que una laguna ya esté de plano perdida? Sí, bueno, la primera pregunta sobre los cuerpos de agua que me preocupen más. Mira, yo creo que estamos en el punto ideal para que nosotros podamos hacer algunas exploraciones precisamente para detectar cuáles son los cuerpos de agua con mayores problemáticas en nuestro estado. Eso es algo que el centro ha estado pensando y tratando de construir a través de los años para ver la manera en que podamos abordar mejor estas problemáticas. Pero de las que conocemos, al menos hasta este momento, que tienen cuestiones alarmantes por todo lo que implica, no solamente como el recurso a agua, sino todo lo que hay alrededor, como por ejemplo el bienestar social, la salud, la economía, entre otras cosas, pues podría mencionar en este caso un sistema lagunar costero, muy importante para el estado, que es justamente el karma empajonal machona, el cual a través de los años pues se ha visto impactado de diferentes maneras. Todos sabemos que por los años 70 fue modificado terriblemente al haber abierto artificialmente una de sus bocas, lo cual convirtió que este sistema, en lugar de ser agua dulce como originalmente era, pasar a ser más bien de agua salada, ¿no? Lamentablemente, no solamente se dio este cambio y pérdidas de la calidad de agua, la calidad de lo que tenían los habitantes ahí, sino también, pues por cuestiones naturales, esta boca que fue abierta artificialmente suele cerrarse de manera natural. Y en el momento en el que se cierra... ¿A qué se le llama boca cuando hablas de un cuerpo de agua? ¿A la entrada? La boca es la entrada y salida del agua hacia el mar. Ok. ¿No? Es donde, donde es... Sí, el agua intercambia entre lo que es nuestro sistema acuático terrestre, o acuático continental, mejor dicho, y el netamente el mar. Ajá. ¿No? Entonces, esas son las bocas. Y, bueno, cuando una de ellas se cierra, obviamente se rompe el intercambio de flujos del agua y de organismos y demás. Y lo que hace es que se cambie totalmente la dinámica que suelen tener, de manera que el agua que está en nuestro cuerpo de agua continental, en este caso la laguna costera, se empiece a sufrir una especie de estancamiento. Ok. Donde los nutrientes que son aportados por las comunidades que viven a los alrededores, y también que son arrastrados por los ríos, los rachuelos, a través de todas las tierras donde tienen cultivos, y que para cultivar se utilizan fertilizantes, y estos fertilizantes, al final de cuentas, terminan en los cuerpos de agua, bueno, lo que se produce es este proceso que les había explicado de otrofización. Sumado a ello, si pensamos que toda el agua de nuestros desechos humanos, hablemos, no sé, de los escusados, por ejemplo, se van también directamente a estos cuerpos de agua y no tienen salida en mar, pero lo que tienes ahí son bacterias conocidas como coliformes fecales, que pues obviamente también te están generando ciertos impactos. Y todo está estancado. Y todo empieza a estancarse, exactamente. Entonces, este sistema, pues, vive de cultivar ostiones, por ejemplo, y los pobres ostiones, pues, si tú no le das una buena calidad de agua, pues también empiezan a sufrir el impacto, ¿no? Entonces, yo creo que este sería un sistema importantísimo para atender de manera urgente lo más adecuadamente posible. Y, bueno, otro sistema que si bien con la lluvia aparentemente logró limpiarse, por así mencionarlo, fue el de Vitzales, ¿no? Que tuvimos una problemática muy fuerte el año pasado. Una problemática multifactorial, muchísimos problemas ahí, que coincidió justamente con las temporadas de secas. Que como les comentaba hace rato, bueno, si tú no tienes un flujo, si tú no tienes vientos, si tú tienes estancamiento, si tú además tienes los nutrientes que llegaron ahí por tus pobladores y por las tierras cultivadas, cuenca arriba, y además, pues, puedes presentar algunas otras actividades, pues, evidentemente llegas a, yo voy a decir una palabra que quizás no es la más adecuada, pero llegas a reventar el sistema, ¿no? Y yo creo que no es exclusivamente de estos dos cuerpos de agua, sino que son ejemplos de lo que nos puede pasar en muchos cuerpos de agua. Y de ahí, pues, nuestro interés de comenzar a sondear la mayor parte, que no sea posible, para saber cómo están nuestros cuerpos de agua, detectar los que están conservados, tratar de mantenerlos así, darles la importancia que tiene, de que no deben retocarse, que deben de hacerse esfuerzos para que nuestro ecosistema se mantenga sano, ¿no? Pero también detectar aquellos que estén en el límite entre qué podemos hacer para evitar a llegar a perderlos y mejorarlos, ¿no? Y detectarlo a tiempo, ¿no? No, es lo más importante. Para que no suceda esto como la muerte de tantos manatíes, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo importante sería instalar un tipo de monitoreo. Sin embargo, los monitoreos de este tipo son carísimos, ¿no? No solamente para nuestro país, a nivel mundial es carísimo mantener monitoreos nuestros cuerpos de agua. Y creo que lo que nos queda a nosotros hacer es justamente crear un poco o mucho de conciencia a todos los niveles. O sea, yo creo que ya nuestros gobernantes están entrándole a las temáticas, están preocupándose para abordar esto. Tenemos a todos los académicos que nos estamos a esto también preocupados. Y creo que la sociedad en general también comienza a despertar debido a estas problemáticas que les impacta directamente a ellos, ¿no? Fíjense que ahorita me encantaría que entremos a ese tema precisamente. ¿Cómo estás viendo a la sociedad? Porque de un tiempo a la fecha sí ha habido como que un boom o no sé si solo soy yo que lo siente y que lo ve a través de las redes sociales o los niños igual, hay niños súper conscientes de temas medioambientales. Pero antes de eso me encantaría que nos expliques cuando un cuerpo de agua ya está muerto como una laguna, ¿qué pierde una sociedad cuando no tiene sus cuerpos de agua, sus lagunas sanas? Mira, es interesante la pregunta. Si nos basamos a cierto nivel podemos decir, bueno, lo primero que perdemos es el recurso, el agua, ¿no? Y todos sabemos que sin agua no vivimos. Nosotros como humanos no podemos vivir si no la podemos consumir en buen estado, pero también nos crea un gran conflicto cuando no tienes el agua para cocinar, cuando no tienes el agua para bañarte de manera adecuada, cuando no puedes utilizarla para la limpieza general. Implicaría traerla de otro lado y traerla de otro lado es costosísimo también. Entonces, pues bueno, y además implica meter infraestructura y una serie de cosas, ¿no? Tampoco es que vayas a tener acceso al agua de otra zona de manera inmediata. Entonces rompes muchísimo con nuestro día a día, con la cuestión de salud, no solamente física, sino podría decir que hasta mental, ¿no? Y entras en un estrés gravísimo. Pero no solamente pierdes eso. Yo creo que en estados como el nuestro, bueno, que ahora vivo, Tabasco, pierdes mucho más allá que solamente tu día a día. Creo que puedes perder también una cuestión cultural. Y al ser una cuestión cultural estamos perdiendo mucha de nuestra historia, de cómo nos conectamos con nuestros cuerpos de agua y demás. No soy socióloga, claro, pero lo alcanzo a visualizar así. Y además pierdes muchos otros recursos, ¿no? O sea, el agua que tú tomas de una laguna de tu río o demás, no tomas solamente el agua en sí, tomas también sus recursos como peces, como moluscos, como otro tipo de cosas con las cuales te alimentas. Pierdes el recurso para tener agricultura, pierdes el recurso para tener ganadería. Es esa interacción, ¿no? Totalmente. Del ser humano con el agua y qué hace en su día a día con el agua. Yo la verdad que no me imagino hoy, no sé, tomando agua de un río. ¿En qué río sí se podría tomar agua o en cuál no? Bueno, mucha de nuestra población actualmente toma su recurso del río. Si tú vas y recorres el Lusumacinta, por ejemplo, te encuentras con una gran cantidad de habitantes que viven a las orillas de los ríos y que ellos toman directamente el agua del río, la hierven y con eso cocina. Toman el agua del río y con eso lavan. Hervida, pero no directo. Como que ya no se podría confiar tomarla así 100% directo. Ay, agarro mi jícara y ya. No, no, ya nadie debe de cromar el agua directo. El agua mínimo tiene que ser hervida. Y cuando presentamos ciertas problemáticas, como las que les expliqué ya hace algunos momentos, incluso el hervir del agua ya no te sirve, no te funciona, porque hay toxinas que resisten los 100 grados centígrados con los cuales el agua hace ebullición, o sea, la está sirviendo. Lo impactante que es que a pesar de que en Tabasco tengamos tanta agua, este recurso tan valioso, de repente abrimos nuestra llave y que salga el agua de la calidad que sale. ¿Qué es lo que debería de hacer mejor un gobierno para que esto no suceda, como un área de oportunidad? Bueno, yo visualizando un poco esto, yo creo que es una problemática no tan lineal. Creo que la problemática viene desde qué cuerpo de agua tú estás tomando el recurso, cómo ese cuerpo de agua ha sido impactado, si tiene o no tiene cierto tipo de organismos, si tiene o no ciertos, le llaman sólidos, disueltos por ahí. Un cuerpo de agua impactado, ¿a qué te refieres exacto con eso? No sano. Los factores que incluyen, ah, ok. No sano, no sano, ¿no? Que ya le metiste por ahí, no sé, a lo mejor alguna presa, represa, basura, desechos, en fin, un montón de cosas que puede haber. Ese sería como un paso. El siguiente es cómo tienes tu infraestructura, ¿no? Para el agua volverla potable y distribuirla a tu sociedad. Si tú tienes unas buenas plantas tratadas de aguas y te dan el líquido con una buena calidad como para que la lleves a tus pobladores, entonces habría que revisar cómo está tu sistema de distribución como para que a las personas el agua salga de este color, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que, curiosamente, justo cuando está la temporada de lluvias es cuando el agua sale más... Más colorida. Más colorida, sí, cuando debería ser incolora, ¿no? Sí. Bueno, pues todas esas cosas yo creo que habría que considerar, tomar en cuenta. Quizás también, bueno, imagínate lo que implicaría el cambio de tuberías para toda una ciudad en cuanto a la obra, en cuanto al recurso financiero, en cuanto a las molestias de tráfico, en cuanto a un montón de cosas. Empezando por si existen o no existen los planos de toda la tubería, ¿no? Tienes que buscarlos. Pero quizás por zonas, ¿no? Por zonas de a poco a poco, no sé, incluso los mismos pobladores, ponerse de acuerdo, valorar cómo te sale a ti, cómo me sale a mí, tienes o no tienes una cisterna que te permite también que ahí los sólidos se suspendan. No sé, creo que son muchos factores. Pero que sin duda, bueno, yo creo que nadie lo podemos negar. Todos nos damos cuenta de lo que sucede a través del año, ¿no? Cómo te sale el agua en ciertas temporadas y cómo cambia a otras. Bueno, doctora Karinez, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente que nos des un adelanto de ese laboratorio de toxicología que están planeando, ¿no? Tienen un proyecto sobre eso. Sí, mira, nosotros… Rápidamente, un minuto, por favor. Sí, nosotros te hemos planeado echar a andar algo de esto, principalmente para la evaluación de algo que no se ha considerado a nivel nacional, de manera formal, que es la presencia de cianotoxinas, por ejemplo, que en otros países es importantísimo hacer sus evaluaciones para saber qué es lo que estás consumiendo y que en México aún no tenemos una política pública que se haga cargo de este tema. ¿Esos estudios, cuando necesitan hacerlo, recurren a Estados Unidos o a quién recurren para hacer ese tipo de estudios? Hemos recorrido, por ejemplo, a la UNAM, en la unidad de Mazatlán, que tienen laboratorios especializados para esto. Hemos recorrido también a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se encuentra en la Ciudad de México, que también existe una especialista en esto. Y, bueno, en mi caso estoy muy involucrada con el tema, sin embargo, no tenemos la infraestructura todavía y que es lo que queremos echar a andar, sumado a poder hacer análisis de otro tipo, como por ejemplo bacterias coliformes y, bueno, lo que se pueda. Pues bueno, doctora Karina Esqueda Lara, muchísimas gracias.